Fracasó la cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte, quienes no alcanzaron ningún acuerdo. Sin acuerdo finalizó la segunda cumbre en Hanoi, Vietnam, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Ambos mandatarios se levantaron de la mesa de negociación antes de tiempo al no llegar a ningún acuerdo sobre la desnuclearización de la península coreana. Por su parte, el líder norcoreano captó las miradas del mundo al responder por primera vez a la pregunta de un periodista extranjero sobre si confiaba en llegar a algún acuerdo con Estados Unidos. Pese a que no hubo almuerzo de trabajo ni tampoco una declaración conjunta, Washington señaló que hubo verdaderos avances durante el encuentro. Por ahora, solo se llegó al compromiso de no reanudar las pruebas de misiles balísticos por parte del régimen norcoreano.